Andrés Manuel López Obrador ha declarado desde su campaña que en su gobierno sólo viajará en vuelos comerciales y que venderá el avión presidencial, sin embargo, esta decisión puede ocasionar grandes retrasos en dichos vuelos para toda la tripulación y pasajeros que vayan en su avión, arriesgándose a no llegar a tiempo a sus reuniones. No es necesario viajar en avión comercial porque actualmente se está comunicando a donde vayas, aun y cuando haya atrasos en vuelos y no llegue a tiempo, señaló el próximo presidente de México. Destacó que presidentes y primeros ministros como José Mujica de Uruguay, David Cameron de Reino Unido, Jimmy Morales de Guatemala y Mauricio Macri de Argentina han viajado en vuelos comerciales. AMLO mencionó que viajará por carreteras, en aviones comerciales o taxis aéreos como una medida para disminuir los gastos presidenciales en beneficio de los mexicanos y no perder el contacto cotidiano con los mexicanos. En ese sentido, explicó que no va a desaparecer el Estado Mayor Presidencial, sino que se va a incorporar a la Secretaría de Defensa por completo y ya no estará encargado de custodiar al presidente de la República.